HP Instant Ink es un servicio de impresión con el que nunca más te quedarás sin tinta o tóner. Disfruta de tinta o tóner, envío y reciclaje. Todo desde sólo 0,99 euros al mes. Una vez hayas confirmado tu plan y finalizado el registro, te enviaremos tu kit de bienvenida con todo lo necesario para empezar a imprimir. Recibirás cartuchos de tinta o tóner, un folleto con las instrucciones para la instalación e información sobre nuestro programa de reciclaje. Cuando tus cartuchos de tinta o tóner actuales se agoten, sustituyelos por los nuevos cartuchos Instant Ink de tu kit de bienvenida. Cuando escuches un clic al instalar los cartuchos en la impresora, ya estarás listo para empezar a imprimir. A partir de ese momento, disfrutarás del ahorro y la comodidad de no volver a quedarte sin tinta o tóner. Ahorra aún más si consigues meses de impresión gratis gracias a nuestro programa Recomienda un Amigo. Recomienda el servicio a través de tu cuenta Instant Ink. Por cada amigo que se registre, tú y tu amigo conseguiréis un mes gratis. Instant Ink. Despreocúpate de la tinta y del tóner e imprime desde solo 0,99 euros al mes. Regístrate hoy y empieza a ahorrar.